Las familias de los buzos extraviados en inmediaciones de la isla de Malpelo en el Pacífico colombiano siguen con la esperanza de encontrarlos con vida, son dos y en las últimas horas fueron enviados a la zona más rescatistas. Eduardo Manzano, ¿qué dicen los familiares? Vanessa, muy buenas tardes. Lo que dicen los familiares es que las autoridades, por favor, no paren estas tareas de búsqueda que ya van a completar ocho días. Por parte de ellos se han contratado algunos recursos particulares para ayudar a las unidades de la Armada que se encuentran en el lugar haciendo la búsqueda. Los familiares confían también en que el entrenamiento que tienen estas personas les va a permitir permanecer con vida. Con la ayuda de allegados, la familia de la abogada Erika Vanessa Díaz contrató una aeronave para que se sumara a la búsqueda de los dos buzos extraviados desde el pasado 31 de agosto. Va a sobrevolar una zona ya por los lados de Tumaco como una especie de rastreo. Si algo estamos seguros, los familiares, es que estos dos buzos todavía continúan vivos. Mientras se adelantan las labores de búsqueda, las familias confían en que el entrenamiento de los dos deportistas les permita soportar los días que pasan en alta mar. Hay grupos de buceo incluso escudriñando en las rocas, en las grietas, no desde afuera, buscando desde afuera, sino que tengo entendido que los buzos han bajado al mar, han bajado a bucear y están buscando en todos los rincones donde haya posibilidad de que se encuentre una persona. Ellos piden a las autoridades no parar las labores hasta que se produzca el hallazgo de las dos personas perdidas. Hace pocos minutos habló aquí en la sede del Comando Conjunto del Suroccidente el contraalmirante Paulo Guevara, quien es el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. El reporte último es que no ha habido señales de los dos buzos que se encuentran extraviados, pero entregó el reporte de las operaciones que se vienen adelantando hace ya cerca de ocho días. La Armada Nacional sigue en el área con dos buques y con unos helicópteros, haciendo los patrullados que están establecidos. Los simuladores, ellos lo que establecen es un área estimada, eso se va actualizando día a día y en este minuto el área en Setúrbe está corriendo un poco más hacia el continente. Avanza a medida que la deriva se desplaza hacia el este. La situación de que se encuentren o no con vida es muy subjetiva, eso depende de muchas variables y tanto las familias como las autoridades confían en que van a ser hallados en buenas condiciones. La Fuerza Aérea Colombiana ha suspendido las labores, dicen que están alerta para en el momento en el que haya alguna seña de parte de la Armada salir al rescate de los dos buzos. Estados Unidos también paró su colaboración, pero en este momento la Armada Nacional se encuentra con varios buques adelantando estas tareas de búsqueda. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.